Muy buena pregunta. Dice, ¿quién ganó la rifa? Chicos, les cuento un poquito de la rifa. Estuvimos presentes el día lunes. De hecho, a lo mejor aquí va a haber mucha gente que estuvo atendiendo. A la clase estuvo padrísimo, la verdad, conocí gente maravillosa. Estuvimos hablando muy a gusto con ellos. Una hora se nos hicieron dos chicos y ni lo sentimos nadie. Nadie se quería desconectar. Pero bueno, en fin, hubo mucha gente, chicos, a los que se les hicieron los reembolsos de la rifa. No sé si supieron, ya saben, todo el show que pasó. De lo de la policía, que alguien nos mandó la policía y demás. En fin, hicimos todo para que ustedes solitos se suscribieran. Ahora, hubo varios, como hubo como 10 personas, chicos, que fueron inscritas, que pagaron su boleto y todo para entrar y que no se les había reembolsado el banco, no se había reflejado el dinero en su cuenta. Nosotros reembolsamos, pero no, el banco tarda de dos a cuatro días hábiles para haberlo reflejado el dinero en la cuenta. Entonces, muchos de ellos el día lunes dijeron, no muchos, como 10 personas dijeron, oye, Bárbara, ya me llegó el correo de que se me hizo el reembolso. Sin embargo, el banco no me ha regresado el dinero a mi cuenta. Entonces, yo les planteé esto a la gente que asistió el lunes al curso. Ellos solo decidieron el hecho de que se pospusiera para el día viernes, para que esas 10 personas pudieran verse reflejado el dinero en su cuenta y que pudieran accesar al entrenamiento. Entonces, que pudieran pagar su inscripción para la rifa de la Casa Rodante. Así, chicos, que todavía tienen oportunidad de inscribirse para lo de la Casa Rodante el viernes. Por cierto, creo que como ayer estuve mirando en los grupos, esas personas ya estaban poniendo, Bárbara, ya se me reflejó el dinero en la cuenta. Ahora sí, ¿a dónde me voy a suscribirme para lo de la rifa del día viernes? Así que si tú también te quedaste afuera, allá abajito en la descripción, si no sabes dónde está la descripción, donde está el título, a tu mano derecha hay una flechita apuntando hacia abajo. Le picas a esa flechita y te va a dar una información. Ahí abajito te va a venir un enlace donde te puedes ir a suscribir para la rifa de la Casa Rodante. Ahora sí, mañana viernes tenemos ganador de la Casa Rodante. Pase lo que pase. Nueve truenos relampaguee, ahora sí. Así que si tú te quedas fuera, pues te quedas fuera y ya no va a poder ser tuya la Casa Rodante por tan solo 150 dólares. Por los 150 dólares vas a obtener el entrenamiento de más de una hora y vas a obtener la oportunidad de ganarte tu Casa Rodante. Y ahora sí, mañana va a ser, vamos a ver quién se ganó la Casa Rodante. Y mañana mismo, las personas que se enlazaron al entrenamiento y que participaron en esta rifa, inmediatamente vas a tener el acceso y el enlace directo para que de una vez te unas y te suscribas a la rifa del contenedor de mercancía. Así como toda la mercancía que ves ahí afuera en mi garage, vas a poder participar también para el contenedor valorizado arriba de 100 mil dólares. Va a poder ser tuyo con un acceso para otro entrenamiento que va a ser a lo mejor en un lapso de dos semanas, pero la prioridad se le va a dar a las personas que ya están suscritas al entrenamiento de la Casa Rodante. Antes que a cualquier otra persona. Así que te recomiendo que te unas a lo de la Casa Rodante y así tener el acceso directo ya para lo del contenedor de mercancía. Valorizado con 100 mil dólares ahí adentro de ese contenedor. Ahorita mismo que se acabe el video, les voy a dar el acceso del enlace para que te unas primero al de la Casa Rodante y ya uniéndote a ese, el día viernes, mañana en la noche, que se acabe el video. Ahí mismo, a todos los que se unieron a lo de la Casa Rodante, les vamos a dar el acceso, el enlace, para que también te unas al del contenedor repleto de mercancía. Va a ser mercancía, miren, de rechupete, chicos. Mucha mercancía, muchos, muchos productos, así que va a valer muchísimo la pena. Oh, les voy a platicar. Hablé ayer con una señora, chicos, y yo le llamé personalmente. Me estaba poni, poni en los comentarios, públicamente me estaba poniendo, me estafaste y me estás nomás jineteando mi dinero y que no sé qué. Yo dije, Dios santo, ¿quién es esta señora? Regularmente, mi equipo se encarga de todas esas personas y tienen algún tipo de reclamo, queja, pues mi equipo se contacta. Yo no estoy ahí, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en mi casa, pero mi equipo está en la bodega y ahí están contestando llamadas, están contestando dudas, órdenes y todo, ¿no? Esta señora empieza a poner así un montón de malos comentarios, entonces le marco, le digo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señora colanita de tal. Estoy llamando de la oficina de Bárbara Martínez Blocks y pues quisiera saber, he estado mirando que puso algún mal comentario y me gustaría saber en qué la puedo asistir y me dice, oh sí, ¿cómo está? Buenas tardes, primero viene, me hable la señora, me dijo, es que mire, no me han regresado mi dinero y que no sé qué, le dije, ¿me puede explicar un poquito de su caso? Le digo, para yo saber, pues darle qué solución darle, ¿no? Y luego me dice, es que desde hace dos meses, me dice, que yo ordené, cancelé la orden y no me han regresado el dinero, le digo, oye, pero ¿por qué canceló su orden? Y me dice, mi orden ya me había llegado a la casa, pero en la casa canceló a la paquetería y me están cobrando de más y no es justo, yo le dije yo, a ver, déjeme entender un poquito su caso, le dije, usted está cancelando y está poniendo malos comentarios que se le estafó y que no sé qué tanta cosa, porque usted tomó la decisión de cancelar cuando su caja estaba en la paquetería ya en la puerta de su casa, sí, me dijo, le dije, ok, le dije, ¿y en qué momento se le está estafando a usted? Y me dijo, en el momento que me están cobrando dos veces paquetería y le digo, es que señora, usted está en México, muchas veces se ha explicado en los videos que la paquetería de Los Ángeles a la Ciudad de México, o sea, ya estando ya en México, es un cobro de esa paquetería para ellos ponerla en una paquetería nacional, pues obviamente es otro cobro, es otro cobro, o sea, nadie les ha mentido, pues es que yo no estaba enterada, pues señora, le digo, o sea, entiendo que usted no está enterada, pero creo yo que lo más ético es que hubiera usted agarrado el paquete y entonces a lo mejor se hubiera comunicado con nosotros y hubiera dicho, oye Bárbara, mira, a mí nadie me explicó y a lo mejor cliente compra y le dije, ¿cuánto le estaban cobrando de más la otra paquetería? Y me dijo, pues me estaban cobrando 25 dólares. Entonces dice la señora, yo creí que nomás iban a ser 25 dólares por todo, entonces le dije yo, yo la entiendo, le dije, no se preocupe, le dije, entonces, ¿dónde está la caja? Y me dijo, pues yo la regresé a la paquetería nacional. Le dije, ¿cómo que la regresó a la paquetería nacional? Le digo, yo no tengo ningún vínculo, ningún anexo, no tengo ningún contacto, nada, le dije, con la paquetería nacional. Y me dijo, pues ¿qué quiere que yo haga? Dijo, yo no tengo la mercancía y usted tiene mi dinero. Le dije, señora, usted, sí, claro, le dije, yo tengo su dinero de un producto que yo ya envié desde hace mucho tiempo y que usted sí le llegó, pero usted decidió no rescoger el producto que porque le estaban volviendo a cobrar paquetería. Le dije, ese no es mi asunto, señora, o sea, el paquete usted se le envió, nadie la estafó, nadie le quiso ver la cara y nadie le quiso jinetear un dinero, le dije. Y le digo, yo entiendo, le digo, aquí yo no trato de convencer a nadie, ¿verdad? Pero también quiero que ustedes analicen que nosotros creamos miles y miles de órdenes, vamos a hablar mensualmente, no vamos a hablar semanalmente, vamos a hablar mensualmente, hacemos más de 3,000 órdenes en el mes, más, ¿ok? Eso es un mínimo. Entonces, si hay 10 quejas, es menos del 1%, chicos, es mucho menos del 1% de quejas. Entonces, quiero que ustedes analicen mucho eso. La verdad, mi equipo es un equipo fregucisimo, o sea, es una delicia de equipo, creo yo que no soy yo, porque yo no soy la que estoy armando las cagas, yo no soy la que estoy mandando las cagas, yo no soy la que estoy atendiendo vía telefónica, o sea, todo eso lo hace mi equipo y se me hace mala onda que la gente no vea eso, que son unos chamaquitos tan buenos, tan trabajadores, que están dispuestos a desvelarse para poder suplir todos los pedidos que ustedes hacen. El otro día también me dijo un muchacho en el grupo. Es increíble que usted, Bárbara, lo único que se está enfocando es en la rifa de la casa rodante, dice, y a todos los que tenemos nuestros paquetes en espera no nos den ninguna respuesta. Y si me contesté, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, le dije, te ofrezco una disculpa, yo nunca me imaginé tener que dar explicación de cómo manejo y en qué invierto mis tiempos, le dije. Para eso hay un equipo que si tú tienes una pregunta, ¿dónde está mi paquete? ¿cuánto le tarda llegar a mi paquete? Hay un equipo que si tú hablas a la oficina te van a contestar y obviamente te van a contestar a horas de trabajo. No estés tratando de llamar a las 8 o 9 de la noche y esperando que te contesten y luego ponerte en los comentarios nadie me contestó, estoy llami, llami, nadie me contesta. No, si tú llamas en horas de trabajo se te va a contestar. Entonces, todo esto se los digo, chicos, porque créanme lo que somos un equipo en crecimiento. Ustedes como inversionistas, ustedes como consumidores o nos van a ayudar a crecer o también nos van a destruir. Así de fácil. Entonces, yo veo que mucha de la gente que compra, compra con la intención de destruir, realmente destruir, porque llaman y dicen, hacen unas quejas, chicos, que digo yo, señora, ¿y qué solución quiere que yo le dé con esa queja que me está poniendo? Las paqueterías mexicanas, nacionales, sí abren a veces las cajas, chicos, y sí le sacan una que otra pieza. Y la gente, chicos, esperan que uno se responsabilice 100% y que uno se dé el tiempo de llamar y de solucionar todo eso. Y a veces son tantas llamadas que es bien difícil, chicos, pero créanmelo, que hacemos lo mejor que podemos, hacemos todo nuestro esfuerzo para quedar bien con todos, aunque sabemos que no con todos se va a quedar bien, chicos, no con todos. Pues mucha suerte a todos los participantes. Ahorita, váyanse a la descripción del video y ayúnanse para la casa rodante, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia. Al ratito a lo mejor nos conectamos otra vez para que conozcan la casa de mi mamá, para que nos acompañen a San Diego a pasar una buena tarde del día de acción de gracias, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia, los quiero muchísimo. Pasen un excelente día rodeado de sus familias, coman mucho pavo, coman mucha comida deliciosa porque mañana regresamos a la dieta. Gracias a todos por dejar su mega like. Pasando mañana viernes, el día sábado, yo pienso, nos vamos a ir en vivo y les voy a mostrar el contenedor que se va a estar rifando, que se va a estar sorteando, chicos, y ahí les voy a mostrar el acceso para que te vayas uniendo al enlace. El acceso primero lo va a tener la gente que se una. Hay acceso limitado, no todos van a poder entrar, no va a ser abierto al público en general, va a haber un límite de personas que se van a poder unir al sorteo del contenedor y también de la casa rodante, así que únete lo antes posible. Nos vemos a ratito con otro video. Bye, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!